Esta es la clase 7, parte 5, que trata sobre límites direccionales. Vamos a considerar una función real, o sea con codominio en la recta real, de dos variables, con dominio D, entonces en R2, y como punto A, el origen, que por hipótesis suponemos que es un punto de acumulación del dominio, puede estar contenido en el dominio o no. Cuando definimos el límite de F cuando P tiende al origen, a A, consideramos los valores de F de P cercanos a distancia menor que epsilon del límite L, cuando el punto P se acerca al origen, está a una distancia del origen menor que del límite L, y no es el origen. ¿Cómo se acerca el punto P al origen para dar lugar a que F de P se acerque al límite L? De todas las maneras posibles. Por ejemplo, si consideramos coordenadas polares, la distancia de P al origen es el Rho, el Rho tiende a cero, pero el ángulo phi, que forma la semi-recta OP, con el eje de las abscisas positivas, el eje de las X positivas, ese ángulo phi no tiene por qué estar constante, puede variar de todas las maneras posibles. Entonces, el límite de una función de dos variables, límite de F de P, cuando P tiende a A, por definición, se computa considerando todas las formas posibles que tiene el punto P de acercarse al origen, a través de una sucesión cualquiera que tiende al origen, de puntos P sub M que tienden al origen, o a lo largo de una curva, o a lo largo de cualquier recta, de todas las formas posibles. Una dirección por el origen es una recta del plano XI que pasa por el origen y tiene pendiente lambda, o la recta vertical que tiene, se dice que tiene pendiente infinita. La recta vertical corresponde a considerar X igual cero constante y hacer variar la ordenada Y. En polares, una recta por el origen corresponde al lugar de puntos del plano que tiene Rho variable y ángulo phi constante. Y hay que incluir el propio origen en esa recta. En cartesianos, la ecuación de una recta de pendiente lambda es Y igual a lambda X. Lambda es constante. Y la recta vertical, dependiente y infinita, tiene como ecuación X igual a cero. Por definición, se llama el límite direccional de la función F según la dirección con pendiente lambda cuando el punto tiende al origen y se denota como el límite cuando X tiende a cero de F de X en lugar de Y ponemos lambda X es el límite de esa función que ahora quedó transformada en una función de una sola variable X. En particular, si la pendiente es cero, lambda es cero, es el valor de la función el límite de F de X, cero, la Y dividida por cero cuando X tiende a cero como función de una sola variable real X. Y si la pendiente es infinita, la recta de X igual a cero, es el límite cuando la ordenada Y tiende a cero de la función F de cero coma Y. Esos son los límites direccionales. Es las maneras de acercarse al origen siguiendo rectas. No de cualquier forma, sino siguiendo rectas. El problema que vamos a ver que se refiere a los límites direccionales es el siguiente. Si el límite de una función de dos variables X e Y cuando X y Y tiende al origen es igual a L entonces existen los límites direccionales en todas las direcciones y son todos iguales a L. Pero hay que estar muy alerta que el recíproco es falso. Pueden existir los límites direccionales y ser todos iguales a L y sin embargo no existir el límite como función de dos variables. La diferencia está que en la definición de límite como función de dos variables el acercamiento del punto X y al origen se hace de todas las formas posibles no solamente siguiendo una dirección o una recta. Similarmente podemos definir límite a lo largo de curvas continuas. Tenemos una curva alfa con ecuación Y igual a Y de X una función Y en función de X la gráfica de esa función real de una sola variable real en el plano R2 es una curva la función es continua y tenemos un punto de coordenadas X sub alfa Y sub alfa que está sobre la curva o sea Y sub alfa o Y sub a creo que debería ser Y sub a es igual a la función Y aplicada en la abscisa X sub a El límite a lo largo de la curva alfa cuando el punto tiende a es el límite cuando X tiende a X sub a de la función de una sola variable compuesta F de X coma Y de X en lugar de dejar libre la Y Y depende de X según la ecuación de la curva alfa es un límite de una función real de una sola variable real es lo que se llama límite cuando el punto tiende a a lo largo de la curva alfa el teorema que vamos a ver es similar al que tenemos límites direccionales dice lo siguiente si existe el límite de la función de dos variables cuando X y tiende a y es l entonces existe el límite cuando X tiende a cuando X y tiende a a lo largo de la curva alfa L sub a y es igual a l de la misma manera que en el teorema anterior el recíproco es falso puede existir el límite a lo largo de una curva y ser igual a l incluso a lo largo de dos curvas o de tres curvas y ser todos iguales a l y sin embargo el límite como función de dos variables no existe no es l eso repito es porque el límite como función de dos variables es l cuando esas dos variables X y Y son las coordenadas de un punto P que se acerca al punto A de todas las formas posibles no solo a lo largo de una curva dada o de una dirección o una recta dada bueno vamos a demostrar el primer teorema el de los límites direccionales el otro se demuestra en forma análoga un poquito más complicado pero para ejemplificar vamos a ver la demostración del teorema que está recuadrado en rojo tenemos por hipótesis entonces que el límite de la función F de X y cuando X y tiende al origen es el número L y queremos demostrar que existen los límites en todas las direcciones y son todos iguales a L por hipótesis y por definición del límite de una función de dos variables para todo Epsilon positivo existe Delta positivo tal que si el punto X y Y está en el dominio no es el origen y dista del origen menos que Delta el valor de la función en ese punto dista del límite menos que Epsilon es una definición de límite de una función de dos variables no importa cómo se vaya acercando a distancia menor que Delta el punto X y hacia el origen en particular si la Y es Lambda X o sea si el punto X y está en la recta dependiente Lambda la distancia la distancia del punto X y al origen la norma del vector X y menos 0 es igual a la norma del vector de componentes X y Lambda X que es con la norma usual la raíz cuadrada de 1 más Lambda al cuadrado por el valor absoluto de X bueno elijo un número Delta 1 positivo igual al Delta dado en la definición anterior en la definición 1 dividido raíz cuadrada de 1 más Lambda al cuadrado si el valor absoluto de X no es 0 y es menor que Delta 1 entonces al multiplicar por raíz de 1 más Lambda al cuadrado queda ese producto menor que Delta y positivo entonces el punto de coordenadas X e Y con Y igual a Lambda X o sea no no es libre el punto la Y no varía libremente ese punto X Lambda X que está sobre la recta dependiente Lambda ese punto tiene distancia al origen menor que Delta la norma del vector X coma Lambda X es menor que Delta y entonces por la definición del límite dada arriba que señalamos como como afirmación 1 eso implica que F de X a Lambda X F de X coma Lambda X dista del punto L en el codominio de F menos que Epsilon como conclusión hemos probado hemos probado que para todo Epsilon positivo existe un Lambda 1 que construimos positivo tal que es el punto X coma Lambda X está en el dominio el valor absoluto de X es positivo y menor que Delta 1 entonces el valor de la función en ese punto X coma Lambda X menos L tiene es un vector con norma menor que Epsilon el valor de la función dista de L menos que Epsilon eso por definición del límite significa que el límite cuando X tiende a 0 de F de X forma Lambda X es L observen que hemos probado solamente una solamente la implicación en el sentido de la flecha no el recíproco en el teorema de límites direccionales una aplicación de este teorema es que si nosotros en lugar estamos investigando podemos investigar si un límite de una cierta función F de X Y cuando X Y tiende al de origen existe o no existe si calculamos el límite a lo largo de ciertas direcciones la recta Y igual X la recta Y igual 3X la recta Y igual menos 7X y todos los límites existen pero nos dan dos de ellos distintos por lo menos entonces podemos afirmar que el límite de la función de dos variables como límite de función de punto en R2 no existe ya que si existiera todos los límites direccionales deberían dar igual si uno de los límites direccionales uno solo no existe ya el límite de la función F de X Y como función de un punto en R2 no existe si existen todos los límites direccionales que calculamos y son todos iguales no podemos afirmar nada el límite de la función como punto de R2 de dos variables puede existir o no si existiera tendría que ser igual al valor de todos esos límites direccionales pero además tendríamos que hacerlo no solamente sobre rectas sino sobre cualquier curva continua y sobre cualquier sucesión aunque no estén en la curva continua de punto C que tiendan a o al origen en este caso no sé no sé no sé Gracias.